¿Qué tal rojiblancos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Como ya lo vieron en el título, Chivas regresó a exámenes médicos. Así de rojiblancos, por fin tenemos alguna buena noticia del rebaño sagrado, pero ojo, eso no quiere decir que vayan a regresar a los entrenamientos. Como bien lo saben, acá en Guadalajara, Jalisco, la fase cero no incluye que los equipos de fútbol regresen a entrenar. Quieren seguir dándole ejemplo como instituciones de que la gente se siga quedando en casa hasta que ya el gobierno y la Secretaría de Salud den el visto bueno para que poco a poco se vayan reintegrando las personas a sus trabajos habituales. Por eso, hoy el rebaño sagrado realizó exámenes médicos para prevenir que nadie de sus jugadores tenga esa enfermedad. No quiere que sean un foco de infección ni tanto para ellos como para directivos o para la misma gente que trabaja ahí en Verde Valle. Hoy vimos a jugadores con cubrebocas, con guantes, con tapetes sanitizantes, con estaciones sanitizantes para los jugadores que vayan llegando al entrar y al salir. Aquí les voy a dejar una imagen de Alexis Vega en el cual se le está haciendo la prueba del COVID-19 que dicen que la verdad es muy dolorosa. Pero bueno, che hermanos, la noticia es que al fin regresaron a hacer exámenes médicos. Aquí les voy a estar dejando unos videitos para que ustedes vean cómo los jugadores del rebaño van llegando a las instalaciones. Los jugadores del rebaño van llegando a los jugadores del rebaño van llegando a las instalaciones. ... ... ... ... ... Buenas noches hermanos Como ustedes ya vieron en los videos Los jugadores cumplieron y acataron Todas las órdenes que les dio el club Para llegar a hacer los exámenes médicos Muchos ya estamos ansiosos De que se reanude la liga Pero ojo si la liga se vuelve a reanudar Va a ser sin público Por eso es que hay varios clubes interesados Del fútbol mexicano en que la liga ya pare Por problemas financieros Porque saben que aunque se reanude No van a generar ingresos Y al contrario van a tener que estar pagando Por abrir el estadio, por sacar un permiso Varios clubes quieren que se cancela la liga Ustedes no se como lo vean Acá abajo déjenme sus comentarios Y pues nada chido hermanos Muchísimas gracias por ver este video Ya saben que aquí les vamos a tener al tanto De toda la información del rebaño sagrado Ya saben que se pueden suscribir a mi canal Acá abajo en el botoncito Suscríbanse y activen la campanita Para que les avise cuando suba nuevo video Sin más chido hermanos Yo me despido y nos vemos la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!